La semana pasada presentamos el trabajo de investigación sobre los bienes de la pastora Rosy Guzmán. Como recordarán, nunca vino a nuestra cita para la entrevista y por lo tanto muchas dudas se quedaron sin respuesta. Como nuestra investigación nos llevó hasta el amigo y posible feligrés de la iglesia de Chalón de la pastora Rosy, el mayor general Adam Cáceres, no cualquier militar, ya que es el director del cuerpo de ayudantes militares de la presidencia, que velan por la seguridad del mismísimo presidente y de su familia y entorno, entre otras cosas. La amistad es indudable, como también que este proyecto de casas en las colinas del oeste, en Santo Domingo Oeste, es de él, aun cuando los títulos de los solares están a nombre de la pastora Rosy Guzmán y su compañía de bienes raíces. El valor de los solares se estima en más de 40 millones de pesos y en la construcción de las casas, cada una de ellas se puede estimar que cuesta un millón de dólares. Pedimos una entrevista con el mayor general por aquello de que cumplir con los requisitos del periodismo, pero como comprenderán, nunca será dada ninguna explicación del por qué la utilización de una testa ferra para estos negocios. Entendiendo que el ocultamiento no vaticina una explicación ajustada a la ley, el mayor general Cáceres parece que tiene una amplia fortuna por todas las informaciones recibidas luego de nuestro reportaje. Según datos que nos suministraron, esta gigantesca empresa avícola en Monteplata le pertenece. Varias naves climatizadas para miles de gallinas ponedoras de huevos, además de pollos. Esta inmensa granja está bajo la sombrilla de la asociación campesina Madre Tierra, incorporada en 2014. Una fundación sin fines de lucro dedicada al desarrollo de proyectos agropecuarios productivos y a fomentar la solidaridad entre los campesinos, procurar firmas de financiamiento para los miembros de la cooperativa y asesorar en la producción cunícola. Por supuesto, esta asociación está a nombre de la pastora Rosy Guzmán. Cuando uno trata de buscar esa asociación, ni en los centros espiritistas se encuentra. Quizás esta fue la empresa que fue denunciada en varias oportunidades por políticos y campesinos que decían que estaban contaminando los ríos de la zona. En junio del año pasado, este titular reseña que se detenga la contaminación del río de Sabana Grande de Boyá y Gonzalo. Entonces, eso es lo que mantiene esto, es lleno de mosquitos, plagas. Dicen en su denuncia que Sabana Grande de Boyá y Gonzalo, el mayor general Adán Cáceres Silvestre, jefe de cuerpo de seguridad presidencial del presidente Dalino Medina, está ocasionando daños medioambientales porque desde una finca se lanzan a los ríos heces fecales de su granja de cerdos y caballos. El diputado por el PLD, Ricardo Contreras, abogó porque desde el Ministerio de Medio Ambiente se le busca una solución al daño ocasionado supuestamente por este militar y su empresa, cuyos desperdicios como la sangre y trozos de animales muertos van a parar al río. Se nos enferman mucho los niños, le da raquiña. Tenemos otro caso, como el de Francisco Cordero, quien compró varios solares en Santo Domingo Este en un proyecto llamado Luz Celeste a través del CEA. Su idea era montar su negocio de retirada cuando regresara a Estados Unidos. Pero un día cambió todo. Vine de retirada y a los pocos meses me encuentro con este problema. Me sacaron de la tierra, unos militares. Yo le enseñé los papeles, vieron que no, que eso era ordenes superiores. Fui al CEA, me entrevisté con el jurídico, el jurídico inclusive de vecino mío, el licenciado Rosa Sánchez. Y él me dijo que eso fue una orden por arriba. Le dije, no, que es que no violen por arriba. Eso es violándome mi derecho. Sus cuatro mil metros fueron utilizados arbitrariamente por el CEA y el mayor general Adán Cáceres para un supuesto complejo habitacional paramilitares. Es un proyecto que tienen ellos que se llama Presencia Dominicana. Lo están haciendo, ya lo están terminando el proyecto. ¿De cuánto apartamento? Hay casas y apartamentos. ¿Y para quiénes son eso? Ellos dicen que paramilitares, dicen ellos. Eso dicen ellos. Pero el encargado de ese proyecto son ellos, el general Cáceres, que está encargado de eso. Don Francisco demandó ante el Tribunal Constitucional por las violaciones de sus derechos, donde le dieron ganancias de causa y mandaban al CEA y al mayor general Cáceres a reparar el daño. Nos favoreció el Tribunal Constitucional, que nos tenían que dar un adente, ¿qué dicen? Un adente. Un adente. De cinco mil pesos diarios. De cinco mil pesos diarios. Ellos nunca me lo pagaron. Usted demandó al CEA y al mayor general Cáceres. A todos, a todos, al CUSEC, a todos. Porque inclusive yo estaba en comunicación con el abogado del CUSEC. Los momentos vividos fueron amenazantes. Tuvo miedo e intimidación. Yo siempre estuve amenazado. Inclusive yo, yo me enfermé y le bajé 60 libras. Logró el pago de alguna parte del valor de los terrenos, pero por temor se fue de nuestro país. Y que no tenemos que pagar tampoco el A30. Estamos hablando de un millón y pico de pesos. Nunca me lo pagaron. Yo nunca he hablado de eso. Primera vez que lo estoy hablando es ahora. Porque por mi casa ha pasado un carro. Y se paraba. Un carro negro. Y no veía nada. Y me ha contado este problema. Y yo, esto es parte de esto. Esta construcción de varias casas duples llamadas presencia dominicana no se sabe exactamente para quienes van destinadas. ¿Se venderán? ¿Se regalarán? ¿Por qué el cuerpo de ayudantes de la presidencia se aboca a construir? ¿Tiene facultad para eso? ¿Bajo qué presupuesto se hacen? ¿Del Estado? ¿En qué partida está consignado en el Presupuesto General de la Nación? Lo que corresponde presupuestariamente a esa dependencia. Por más que buscamos, no encontramos nada que no se respondieran nuestras interrogantes. Para conseguir estos terrenos, se violaron todos los derechos de los primeros compradores. El SEA donó algo que ya no era de ellos. Además de que el SEA no puede donar si el Poder Ejecutivo no autoriza. Cosa que parece no sucedió aquí, ya que en el juicio de amparo interpuesto por don Francisco, nunca los acusados presentaron dicho decreto. Solo una simple petición del Mayor General Cáceres al SEA de fecha del 2015 al director ejecutivo de esa institución, José Domínguez Peña, donde se solicita una certificación de posesión y plano catastral a nombre del Cuerpo de Seguridad Presidencial de unos terrenos con una extensión de 36.013 metros de la parcela 3A del Distrito Catastral 9 de San Luis. A los pocos días, el SEA remite la respuesta, donde le faculta a tomar posesión de 20.045 metros cuadrados para la construcción de la urbanización Presencia Dominicana. Así se consumó todo, bajo el amparo del poder sin ley. Estos documentos no hay seguridad que existieran antes y que se cree pudieron ser preparados como un bajadero ante la justicia que explicaría cómo estos terrenos llegaron a manos de esa institución militar. Abuso de poder totalmente, totalmente, totalmente. La pastora Rosy Guzmán ha servido a los intereses de estos personajes con múltiples compañías que ahora podemos pensar sirven de tapadera a los negocios de un militar poderoso. Aquí algunas de esas empresas encontradas. Inverosa, creada en 2012. Carat, sala de belleza, en 2014. Hacienda Kelman, en 2017. Construcción RMG, octubre 20. Merjo Comercial, 2017. Liga Deportiva Megatín, MT Mayo, 2013. Octumos, enero 2017. Y, por supuesto, la Iglesia Chalón Tierra de Paz, en el 2014. Otra compañía, Leo Llaves, en el 2011. Este es un expediente interesante para las nuevas autoridades. ¿No creen?